Cuando hablamos de construcción, lo primero que se nos viene a la mente es la construcción tradicional. Pero ahora tenemos otros perfiles. A ver, cuéntanos un poquito esta historia que se viene engendrando en MEVIR. Bueno, MEVIR como siempre ha sido una institución innovadora en todo sentido, y en particular en la parte constructiva, de la época vecinal hasta nuestros días. Bueno, en este periodo de gobierno, a instancia de la primera ley que se envía al Parlamento de Presupuestos, hay un artículo por allí que dice que será de interés de este gobierno construir viviendas en madera y dar a la realidad forestal del país. Y bueno, así fue que MEVIR tomó el guante, hicimos un plan piloto en Rivera, en donde participaron todas, muchas instituciones del Estado, y bueno, vamos a terminar este periodo con que el 10% de la vivienda nueva de MEVIR va a ser en madera. En particular se hizo un concurso de vivienda en Tranqueras, se acaban de inaugurar 50 viviendas nuevas en el CHUI, y ahí pudimos ver una cosa muy interesante con el sistema. Normalmente, en periodos anteriores, con la construcción tradicional, se demoraban más o menos entre 18 y 20 meses hacia un conjunto de viviendas de 50 viviendas. Nosotros pusimos en práctica nuevas optimizaciones de recursos, se puede decir que fue lo que hicimos, y en la ciudad de Castillos hicimos 50 viviendas en ladrillo y ya demoramos 14 meses. Pero hicimos 50 viviendas en el CHUI, en madera, y demoramos 12 meses. Entonces, ¿eso qué implica? Que el operario trabaje menos, que se aporte menos horas al BPS, por tal motivo todo ese dinero se puede cargar a hacer nuevas viviendas. Entonces, es todo un ganar-ganar en el país. Realmente la tecnología de la madera ha sido muy importante, sobre todo para el participante de MEVIR, que juega un rol muy importante en la construcción, dado que la persona tiene que dejar horas de su vida de trabajar para ir a MEVIR, a hacer sus horas hombre de trabajo, que es el peón en la construcción. Y pasamos de 96 horas hombre, o sea, es una ganancia social, no solo económica, a 72 horas hombre mensual. Y eso hace que la construcción también, o sea, no solo se hace más rápido, sino que además el participante trabaja menos tiempo y más rápido pasa a vivir en su vivienda. ¿Cuáles son las características de la vivienda en madera? La característica, o sea, de aspecto, la vivienda luce, la planta, por decirlo arquitectónicamente, son iguales, porque MEVIR una condición que puso en este periodo fue que todas las viviendas fueran iguales en su distribución, que no hubiera un modelo distinto para cada terreno. Las viviendas tienen una estructura, un corazón de madera, madera de eucaliptus, eucaliptus del norte del país, y con chapones fenólicos que es la composición, y después con los respectivos aislantes. Sigue siendo una construcción en capas, la capa aislante, la capa aislante del agua, aislante térmico, y la madera que tiene ese rol que captura el carbono. O sea que en un país como el nuestro, que es pionero, lanzando un bono verde al mundo, y que se vendió en minutos cuando se pone en el mercado, y bueno, la construcción en madera va a construir, porque toda la madera que es el carbono que está capturado por la madera, va a quedar de por vida allí. Y bueno, entonces, después tiene terminaciones, en placa cementicia por fuera, y placa de sieso por dentro, y todas las comodidades y el confort que tiene una vivienda, que bueno, la gente la elige, ¿no? Cuando ve los beneficios que tiene, y lo agradable que es estar viviendo en una vivienda madera. O sea, muchos que una vez que tienen la vivienda dicen, esto es un viaje de ida, porque realmente vos llegás a una casa que está cerrada hace una semana y sentís un poquito el olor de humedad, que aquello está frío. En una casa de madera es súper agradable, hasta ese sentido sentís el aroma a la madera, ¿no? ¿En cuanto al mantenimiento en sí misma? La madera no tiene mantenimiento alguno, más que esté ventilada. El secreto de que funcione es que esté ventilada. Si por algún motivo se moja, que se seque. Y fin del cuento. Si mañana te pasa algo, se rompe, no te diste cuenta, se te rompió un caño, y aquello estuvo, yo qué sé, 6, 8 meses, y si de alguna manera se pudrió la madera, porque la dejaste pudrir, porque no tuviste, o sea, no es que el problema te lo causó otra cosa, vas con un serruchito, cortás, empatillas como quien empatilla un banco en tu casa, se va a sacar pintero, empatillas la madera que se deterioró y se terminó el partido. No tiene mayor misterio que ese.